¿Qué tal gente de YouTube? Estamos aquí nuevamente con un video por el canal esta vez de World Rally Championship 2010 Si quieres traigo el día de hoy pues un video especial porque se va a tratar del modo de campeonato No es como los otros dos modos que mostré en videos anteriores, así que vamos allá Vamos con este tipo de coches Me voy a ir con este Vamos a disminuir el número y vamos a elegir otros países Perfecto, ya tengo los países elegidos, todos son europeos, así que vamos allá Vamos, vamos, vamos Derecha, izquierda, cinco Árboles, centro Izquierda, cuatro Derecha, tres Cima Derecha, cinco En, derecha, cuatro Derecha, dos En, izquierda, dos Se salió de la cifra Izquierda, dos En, derecha, cinco Izquierda, cuatro En, derecha, tres Estrechamiento Derecha, cuatro En, izquierda, seis ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Mierda de gato! ¡Cala, cifre! Cima Derecha, tres Salto Cerrada, izquierda Cerrada, izquierda Muy larga Cerrada, derecha, larga Por agua Derecha, seis En, izquierda, seis Derecha, seis En, izquierda, cuatro Derecha, seis Derecha, tres Izquierda, cuatro Árboles, centro Muy larga Por agua Izquierda, tres Trasporte Chicana, izquierda Corta Por agua Izquierda, cinco Derecha, cuatro Por puerta In, izquierda, cuatro Dima, estrecha Por el puente Derecha, tres Izquierda, cuatro Árboles, centro Izquierda, tres En, derecha, tres ¡Que cogen! Cerrada, izquierda Larga Uy, que duende Raffe, amigos Derecha, tres Cerrada, derecha Larga Roca Fuera Izquierda, cuatro Barrera, fuera Izquierda, cinco Acto Derecha, cuatro Izquierda, cuatro Derecha, cuatro Izquierda, tres Hacia Derecha, tres Cerrada, izquierda Larga Golpemos hasta Delací Cerrada, derecha Larga Roca Dentro Muro Fuera Más Que peligro Izquierda, cuatro Hacia Derecha, cinco Izquierda, tres Hacia Derecha, cuatro Cerrada, izquierda Árboles Dentro Cerrada Cerrada Derecha Barrera Dentro Barranco Fuera Esa Lo mismo Izquierda Ponto Aponto Y final Conducte Como un maestro ¿La ves? Siguiente Siguiente Por favor Si sigues así Nos lo llevamos Seguro Cerrada Derecha Cerrada Izquierda Cerrada Derecha Cerrada Cerrada Salto Chica Chica Izquierda Cierra 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 Dos Larga Se abre Cienzo Abrazo Cienzo Abrazo Derecha Derecha Tres Por desvío Derecha Derecha Cuidado Izquierda Tres En Derecha Cuatro Izquierda Tres Tierra En Derecha Cuatro Derecha Cuatro En Izquierda Tres Casa Fuera Derecha Tres En Izquierda Tres Derecha Dos Garabilla Izquierda Cuatro Estrechamiento En Derecha Cuatro Izquierda Tres Cima Cien Derecha Dos Asfalto Izquierda Dos Garabilla 80 Derecha Tres Izquierda Cinco En Derecha Seis Vamos Primeros Hay que asegurar Este puesto Izquierda Cuatro Izquierda Derecha Seis Izquierda Cuatro Larga En Derecha Seis Cuatro Diner Izquierda Cuatro Asfalto En Derecha Tres Estrecho Izquierda 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 Tres Larga Izquierda Izquierda Cinco En Derecha Cuatro Izquierda Cinco En Derecha Seis Izquierda Seis Por Agua Izquierda Cuatro En Derecha Tres Larga Estrecho Salto Salto Izquierda Tres Estrecho Cima Derecha Cuatro En Izquierda Tres 150 Chicana Izquierda En Izquierda Cinco Buen Tiempo Derecha Tres Derecha Dos En Izquierda Dos Izquierda Tres En Izquierda Cinco Barrera Fuera Cima Ocho Izquierda Dos Izquierda Seis En Derecha Cuatro Derecha Cuatro En Izquierda Tres Apunto Y Final Ganamos Esto se Anima Muy bien Siguiente País Por Favor Vale Tío Vamos Derecha Derecha Aceras Derecha Tres Izquierda Cinco Larga Estrecho Nos vuelto Desgasta Mucho Más Pácil Izquierda Tres Cuidado Barrera Fuera Se Se Abre Izquierda Cinco Hacia Derecha Cinco Izquierda Cuatro Derecha Cuatro Derecha Seis Izquierda Dos Larga Tierra Barranco Dentro Derecha Tres Larga En Izquierda Dos Árboles Dentro Derecha Derecha Seis Larga Derecha Seis Izquierda Seis Derecha Seis El Izquierda Cuatro Estrecho Sigue Metro Barrera Fuera Cuidado Pache Derecha Dos Estrechamiento Izquierda Seis Larga Gas Pueda Quitar Derecha Tres Cierra El Paradiso Izquierda Tres Barranco Fuera Estrecho En Izquierda Dos Derecha Cuatro Izquierda Tres Aminora Cien Desvío Izquierda Muy angosta Corta Derecha Tico Gas Pueda Quitar Izquierda Tres Larga Estrecho Rocas Dentro No Cortes Derecha Izquierda Dos 80 Cerrada Derecha Cerrada Izquierda Se abre Derecha Derecha Árboles Centro No Cortes Cien Izquierda Tres Buen Tiempo Derecha Cinco En Izquierda Dos Estrecho Rocas Dentro Derecha Derecha Tres Rocas Dentro Derecha Cuatro Resparadijo Izquierda Cinco Hacia Derecha Tres Cien Izquierda Dos En Derecha Cuatro Larga Corta 150 Izquierda Tres Resparadijo Golpemos Estar Delante Derecha Dos No Cortes En Izquierda Dos Árboles Dentro Cien Salto Muy Larga Derecha Dos Muy Angosta En Izquierda Dos Por Agua Derecha Tres Rocas Dentro En Izquierda Tres Izquierda Cinco En Derecha Tres Izquierda Cuatro Derecha Tres Larga Izquierda Tres Corta A fondo Y final Buena carrera Tío Siguiente Tapa Por favor Estamos ganando Ahora Mucha Atención Cien Tres Dos En Derecha Tres Larga Tres Contes Barrera Adentro En Cerrada Izquierda Tras Barrera ¡Gracias! ¡Gracias! Izquierda 2, en izquierda 4, y cerrada derecha Izquierda 5, estrecho Derecha 5, en izquierda 5, derecha 6, izquierda 6, cerrada izquierda, rocas dentro Derecha 3, se abre, en derecha 5, izquierda 4, en cerrada derecha, no te desvistes, si acabamos así, el campeonato es nuestro Derecha 3, izquierda 4, estrecho Derecha 4, larga Aminora, izquierda 3, en derecha 2 ¡No te vuelques! Izquierda 3, en derecha 4, corta Cerrada derecha, fuerza actor Cerrada izquierda 150 Izquierda 3, barrera fuera Izquierda 3, en derecha 3 Izquierda 3, no cortes, rocas dentro Derecha 5, larga Desvío de izquierda Desvío de izquierda, Aminora, corta Derecha 3 Izquierda 4 Izquierda 4 Derecha 2, barranco fuera, se abre Izquierda 3, resbaladizo, estrecho Cuidado Cuidado Derecha 6, larga Izquierda 2, cuidado Aceras, cima 150 Cuidado, derecha 5, en izquierda 5 Derecha 6, izquierda 6 Cima, izquierda 6 Derecha 2 Aminora Aminora, derecha 2 Árboles, dentro Hacia, izquierda 3 Larga, barranco fuera Derecha 3, larga Izquierda 6, izquierda 4, barrera fuera ¡Fuerza actor! ¿Estás bien? Bien, estoy bien Izquierda 6, izquierda 4, barrera fuera Izquierda 4, barrera fuera Izquierda 5 Izquierda 5, derecha 5, barrera adentro Derecha 5 Derecha 5, larga Izquierda 3, aceras Izquierda 3, larga, barrera fuera A punto y final A punto y final Buena carrera, tío Excelente, siguiente país, por favor Va Derecha 6 Izquierda 6, larga Derecha 6, en izquierda 6 Derecha 4, estrecho No hay daño Derecha 6, en izquierda 4 Salto Salto Salto, muy larga Derecha 6, en izquierda 4 Mierda Derecha 2, muy larga Es estrecho No hay daño, profundosamente no hay daño Derecha 2, el izquierda 4 Derecha 4, larga Derecha 6, el izquierda 6 Derecha 5, el izquierda 6 Derecha 2, estrechamiento 4, puerta Izquierda 6, estrecha, el izquierda 2 Derecha 4, el izquierda 3 Izquierda 3, larga, estrechamiento 4, puerta Derecha 3 Izquierda 6, el derecha 6, gas Salto, muy larga Izquierda 5, el derecha 3, muy larga Izquierda 6, las casas Derecha 3, estrecho Izquierda 2 Derecha 3 60, derecha 4 Gas 300 Dale, dale, vamos los primeros Izquierda 4 Derecha 5 Izquierda 3 Derecha 3, barrera dentro Izquierda 4 Ahí, tiene el control Derecha 2, larga Izquierda 3 Derecha 5, estrecho Izquierda 5 Buen sector Izquierda 3, muy larga Izquierda 5 Izquierda 5, derecha 6 Izquierda 5, derecha 6 Derecha 4, a punto y final Buena carrera, tío Siguiente etapa, por favor Si sigues así, nos lo llevamos seguro Vamos, vamos Izquierda 6, el derecha 3 Izquierda 4 Derecha 6, larga, bache Bache Derecha 4 Izquierda 3 Así es, choco Derecha 5 Izquierda 3 Derecha 4, larga Izquierda 4 Vamos a salir del rally Con buenas opciones al título Derecha 3 Izquierda 3 Derecha 4 Izquierda 3 Árboles, centro Derecha 6 Derecha 6 Aminora Izquierda 2, larga Derecha 4 Derecha 4 Derecha 4 Izquierda 4 Izquierda 4 Buen tiempo Derecha 6 Izquierda 6 Izquierda 6 Izquierda 3 Derecha 3 Derecha 3 Vuelvo y repito las escalas Cuidado Cuidado Desvío derecha Corta Los colores indican Derecha 6 Izquierda 3 Izquierda 3 Izquierda 5 Izquierda 5 Derecha 6 Derecha 6 Derecha 6 Derecha 6 Derecha 6 Derecha 6 Izquierda 6 Izquierda 6 Izquierda 4 Derecha 6 Derecha 6 Izquierda 5 Salto 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 Alfa Llesa Banco Dos Salto Con Vuelvo y repito las escaladas Llecha 3. Izquierda 4. Izquierda 4. Barrera fuera. Derecha 4. Izquierda 3. Derecha 5. Resbaladizo. Tierra. Izquierda 5. Barrera adentro. Cerrada derecha. Freno de mano. Barrera adentro. Cerrada izquierda. Freno de mano. Izquierda 6. Cerrada derecha. Freno de mano. 3. Izquierda 5. Hacia derecha 4. Corta. Cerrada izquierda. Freno de mano. Izquierda 6. Derecha 5. Cerrada derecha. Izquierda 4. Izquierda 4. Izquierda 4. Derecha 5. Hacia izquierda 4. Corta. Izquierda 5. Derecha 3. Vamos. Bache. Cerrada izquierda. Larga. Golpemos estar delante. Derecha 4. Derecha 4. Derecha 5. Derecha 5. Izquierda 3. Enlaborador. Cerrada derecha. Larga. Nudo. Dentro. Derecha 6. Enlaborador. 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 Cerrada izquierda. Cerrada izquierda. Buen sector. Derecha 4. Hacia izquierda 3. Derecha 3. Asfalto. Derecha 5. Izquierda 4. Derecha 2. Barrera fuera. Derecha 5. Cerrada izquierda. Muy larga. Barrera fuera. Derecha 3. Barrera adentro. Caray. Seguimos enteros. Sigue dentro. Sigue dentro. Estrechamiento. A Doquines. Derecha 3. Hacia. Izquierda 3. Muy angosta. Por el puente. Gravilla. Resparadizo. Muy angosta. Izquierda 2. Hacia. Cerrada izquierda. Cerrada izquierda. Larga. Hacia. Cerrada derecha. Muy angosta. A Doquines. Derecha 3. Arquines. Garadilla. Resparadizo. Derecha 2. Hacia. Cerrada izquierda. Larga. Inquierda 4. Hacia. Derecha 5. A Doquines. Izquierda 5. Hacia. Derecha 4. Asfalto. Sigue centro. Derecha 4. Apunto y final. Conduces como un maestro, ¿sabes? Última etapa de la chanda, por favor. Estamos ganando. Ahora mucha atención. ¡Vamos! 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 Derecha 4. Se abre. Hacia. Derecha 6. Barrera. Barrera fuera. Izquierda 3. Loco 3. Por puerta. Sigue centro. Barrera fuera. Derecha 4. Hacia. Izquierda 4. Vamos. Derecha 5. Larga. Derecha 5. Hacia. Izquierda 4. ¿Has las ganas de irte a casa? ¡Mierda! No odio estas calles. No, 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 no. No, 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 no. Por puerta. Derecha 2. Vaya. Centro. Hacia. Izquierda 4. Corta. Derecha 6. Corta. Hacia. Derecha 6. Izquierda 3. Árboles. Fuera. Hacia. Derecha 5. Izquierda 6. Bache. Aminora. 150. Derecha 3. Árboles. Fuera. Citar. Izquierda 4. Hacia. Derecha 4. Citar... Derecha 4. Árboles. Fuera. 루�rotal. Cerrada izquierda. Hacia. Derecha 4. Izquierda 2, hacia, derecha 4 Derecha 6, cima Izquierda 4 Izquierda 4 Izquierda 4 Derecha 3, larga Bache Izquierda 3 No te respistes, si acabamos así, el campeonato es nuestro Me choca, amigo Cima, derecha 4, hacia, izquierda 6 Derecha 4 Derecha 3, hacia, cerrada izquierda Izquierda 5 Derecha 6, hacia, cerrada derecha Izquierda 4, hacia, izquierda 5 Cerrada izquierda, freno de mano Derecha 6 Cerrada derecha, freno de mano Bien, ahora por los de cabeza Cerrada izquierda, freno de mano Barrera afuera ¡Cuidado! ¡Ahí, me ha ponido la vuelta ¡Choc! ¡Yes! Derecha 5 No sé cuánto, señor Izquierda 4 Asfalto Derecha 3 Izquierda 4 Derecha 3 Barrera afuera Derecha 4 Izquierda 4 Derecha 5 Derecha 5 A punto y final ¡Hemos ganado! ¡Somos campeones! Gracias por ver el video Ya saben que les ha gustado Déjense un me gusta Un comentario Y una suscripción Que nos propuesten una décima de segundo Y ya me está acá Pues ahora Adiós